Bueno, pues nada, solo quería enseñaros que, bueno, esta tarde me voy a ir a hacer una toma de datos y, bueno, pues voy a probar una aplicación en el iPad para poder tomar notas, entonces os la quería enseñar. A ver cómo funciona esto, vamos a ver si el iPad no me deja tirado. Esta aplicación es gratuita, es de Autodesk, pero es gratuita, tiene una parte gratis y una parte de pago. La parte de pago no es muy dolosa, creo que son 120 o 130 euros al año y te puedes meter bastantes proyectos. Lo que pasa es que tienes que tener preparados los modelos, no necesariamente en Revit ni nada, sino que puedes prepararlo en cualquier aplicación que te pueda modelar un edificio y entonces pasarlo a IFC, por ejemplo, y lo metes aquí. Bueno, pues este es el edificio en el que esta tarde voy a hacer la inspección. Bueno, la inspección no, lo voy a rehabilitar, es un modelo muy básico todavía, pero esta tarde voy a tomar notas con esto y, bueno, pues como ves, con esto lo que me permite es moverlo, darle vueltas al cliente, evidentemente, cuando va a estar ahí el cliente ya le va a gustar ver su casa, ver su modelito y además, pues me permite hacer varias cosas que son lo que me parece interesante, porque al fin y al cabo, quedarnos en la imagen solo, pues no tiene sentido. Sin embargo, sí que tiene sentido, por ejemplo, que yo pueda hacer anotaciones con respecto a algo, por ejemplo, si la cubierta tuviera algún problema o algo, yo podría seleccionar la cubierta, a ver, si no me equivoco, seleccionar la cubierta y, pues añadirle un comentario a la cubierta. Mira, aquí en la cubierta tiene goteras o no sé cuántos, vale, pues entonces eso ya lo podría anotar o bien también podría desplegar aquí un árbol, en el que puedo ver los planos que tengo preparados, si tuviera más planos preparados, puedo ver todas las piezas que componen el modelo, que eso también puede estar súper interesante. Luego también puedo ver las propiedades de este elemento que es el que estoy viendo o puedo ver las propiedades de este otro elemento que me dice que es un muro, por defecto, claro, todo esto es ahora por defecto, vale, o incluso mirar, puedo coger y esta ventana, pues aparte de que me puede dar todos los datos de la ventana y todo eso, pues yo le puedo añadir, puede añadirle, uy, espera un momento, que se me va, a ver, puedo añadirle, uy, a ver, que no te vayas, hombre, puedo añadirle comentarios a esta ventana en concreto, pues esta ventana es de tanto por tanto y tiene una altura del face hará tanto y el vidrio es de tal tipo, bla, 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 entonces solo puedo hacer la anotación directamente, o bien, también lo que puedo hacer es que puedo hacerle una anotación directamente a lápiz, vale, yo puedo seleccionar aquí que quiero ponerle una flechita a cualquier sitio y a esta flechita pues ponerle una anotación de texto. Vamos a ver si me deja aquí. Aquí hay una grieta, por ejemplo, lo que sea, aceptamos y aquí ya tenemos el texto que está referido a este punto en concreto, vale, me parece interesante, parece que es una herramienta que podemos, jolín, que se puede tener en cuenta, vamos a ver si esto lo suelto ya, cancelar, vaya, ahora me va a dejar mal y no me va a dejar salir de la herramienta, ¿o qué? Aquí, vale, ya la tengo. Vale, entonces además en los comentarios, pues aquí me hace toda la lista de comentarios, quién los ha hecho, cuándo se han hecho e incluso esto si tuviera, en realidad si haces la versión de pago, ya estoy con la versión de prueba, yo podría esto enviarlo a alguien del equipo y él me podría responder, o sea que esto también es interesante para trabajar en equipo. Como os digo, pues hay muchas opciones y nada, ya no quiero liarlos más, pero por lo menos, a ver un momentito, que se vea todo, vamos a cerrar esto, pues por lo menos comentaros que tenéis esta opción, que esta aplicación es A360 y la estoy utilizando en el iPad, pero bueno, la tenéis en cualquier sistema. Y en fin, pues ya os contaré a ver cómo es la experiencia tomando datos con esto. Ah, mira, sí, que no me acordaba también, se puede aislar, se puede hacer, a ver un momentito, aquí, por ejemplo, si hiciera esto, creo que le puedo hacer una foto del momento y enviarla, guardarla en el proyecto, guardar el dispositivo, mandar otra aplicación y a eso puedes hacerle lo que os comentaba antes, que es hacerle alguna notación o algo. Y además, en los comentarios, a ver, este comentario me lo voy a cargar, vale, me lo cargo, pero si yo quiero hacer un comentario, vale, parece que se ha cortado un momentito, si yo quiero hacerle a esta ventana en concreto un comentario, pues le puedo hacer el comentario aquí, bla, 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 pero luego además puedo hacerle, se me puede quedar la imagen y dentro de esta imagen entonces ya puedo hacerle la anotación que yo quiera, que me da aquí las herramientas para poder escribir, para hacer una nube de revisión, me puede dar para hacerle un cuadradito a esto otro, me puede dar para que haga aquí una anotación a lápiz, incluso puedo aquí marcar una grieta o puedo indicar grieta, vale, esto lo veo que es bastante cómodo, puedo hacerle una flecha para que evidentemente me indique lo que quiera, es una herramienta bastante visual, puedo cambiar el color, el grosor, lo que yo quiero, los colores de los que quiero tal, el grosor, está bastante bien. Y nada, ahora sí, ahora sí que ya esto lo cerramos y descartar los cambios y nada, esto era lo que os quería enseñar, aprovecharos de la tecnología que la tenemos a nuestro alcance y podemos hacer muchas cosas chulas. Hasta luego, adiós.